bueno muchachos hoy les quiero contar lo que es la dinámica acá es el juego que están viendo ahí es lo que llaman por acá un corte es un túnel de esmeralda eso por allá es profundo por allá la gente viene de entra saca su tierra la lava la verdad no puede estar sino cierto a cierto margen de tiempo hasta donde le aguante la respiración porque eso por allá pues hasta muy muy al fondo ya se le empieza a quitar la respiración entonces hay gente que sale con puchitos de tierra con 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 manotaditas pero ahí sale la esmeraldita hay cortes que son públicos hay cortes que puede venir el que sea y entrar solo trae su herramienta su equipaje otra cosa venir con alguien que conozca el hueco entrar con un minero reconocido hacerse amigo de alguien que conozca el hueco porque hay gente que se ha perdido por allá que no entran y no vuelven a salir porque eso es muy grande hay demasiados huecos hay demasiadas entradas demasiadas salidas entonces no es no es seguro entrar solo y si no conoce menos es mejor venir y juntarse de la zona conocer gente y entrar con alguien que conozca y ya usted va conociendo los huecos hay varios cortes hay cortes que son privados hay cortes que son de la mina pero entonces la mina la abre ciertas ciertas veces a la semana y los dejan entrar a la gente eso vienen y hacen fila así como en la voladora en muso vienen y hacen fila y entran para para sacar también así puñaditos de tierra poquitos de tierra no es mucho lo que sacan por lo que por lo que el oxígeno se empieza a cortar por allá ahí les voy a mostrar más o menos lo que es el hueco la verdad de aquí para allá pues ya no hay ya no sé no hay visibilidad y yo no tengo herramienta no tengo linterna no tengo nada pero entonces les quiero mostrar como para que miren lo que se trata de los socavones es por ejemplo esta es como privada porque ahí se ve que tiene reja tiene una reja y todo pero entonces ya es está abierta en el momento está abierta pero entonces hay veces que las cierran hay veces que las abren pero hay otras minas que son privadas hay cortes que son de propietarios de tierras que entonces entonces ya lo que llaman por acá un plantero usted va él le deja entrar al hueco él deja sacar la tierra pero entonces usted tiene que venderle a él si me entiende tiene que tienes que venderle a él o sino también partir con él y ahí eso es lo que llaman un plantero que tiene su propia mina su propio su propio sacadero de esmeraldas aquí les voy a mostrar un poco lo que es el hueco y la verdad es bastante oscuro no traje linterna pero ahí tiene reja y todo en este momento está abierta pero eso para allá muchas veces se vuelve oscuro y como les digo la respiración se empieza a dificultar la respiración empieza a dificultar la peña como va como va soltando agua va estilando agua esto es pura peña acá estamos entrando a la entradita esto es la entradita esto es nomas la mera entradita eso para dentro eso es profundo y como le digo por ahora la respiración empieza a cortarse y la gente entra y lo que alcance a coger y lo que alcance a sacar entonces ahí ya por ejemplo acá en este momento empiezan ya tres entradas de túneles ya hay tres túneles entonces se va volviendo y más para dentro empiezan a desviarse en el día entonces por eso es que hay que conocer porque si no conoce se pierde por allá no sale se le acaba la respiración y yo lo único acá es para usted entrar es eso de conocer la gente conocer el pueblo y de ir un tanto de economía de los que le digan cuáles son los cortes públicos que le digan cuáles son los cortes que van a abrir en qué parte está pintando en qué parte no entonces ahí ya allá muchachos les dejo la información no sé si apuntó estos días venga y haga fila y haga el tour para la esmeralda para ir hasta el hueco estar hasta el fondo si vengo pilas grabo el vídeo pero la verdad apis todavía no me ha dado con el día y les toca uno comprar linterna casco botas pico entonces tengo que conseguirme todo eso también bueno muchachos ya el socavón que le estaba mostrando ahorita eso es de la empresa yo le dije que estaba abierto y no me creyeron pero está está abierto es de la empresa entonces ahí no dejan entrar a nadie ahí la pelea es por eso porque no dejan entrar no dejan entrar la gente a trabajar entonces por eso por acá entran en paro y no dejan entrar a los carros de la empresa y eso pero si hay socavones para el público que pueden ir el que quiera pero entonces quedan hacia la parte de abajo del mirador que le estaba mostrando hacia abajo para sus huecos dice que se muero por ahí 40 minutos tiene que ir con alguien que conozca si no va usted con alguien que conozca no vaya a entrar por allá esos son huecos inmensos me dice la gente que hay voladeros eso es y hay huecos tras de los huecos entonces si usted no conoce se pierde toca ir con alguien que conozca y si puede entrar el que quiera pero eso sí eso es dentro a las 6 de la tarde y salió el otro día a las 9 a las 9 de la mañana a las 9 y 10 de la mañana eso no es que va a entrar un momentico y ya es un grande por dentro yo tengo ganas de ir a mostrarle la experiencia lo que es vamos a ver que si me animo pero estaba estaba está interesante está interesante la idea entonces ya saben el que quiera puede venir solo es contactarse con gente que conozca los huecos que vaya a entrar o cuando vaya a entrar entrar con alguien que conozca que vaya también hacer lo mismo entonces hay gente que va y no saca nada hay gente que va y sale pobre hay gente que va y se consigue así ya para sobrevivir un mes dos meses así hay gente que va y se consigue para pegarse una fiesta de 8 15 días como todo no